Y ya no quiero Escuchar esa voz Que ya no aturda A este corazón Las rutas viejas Me llaman hoy Yo ya en marcha Tengo mi motor Se ven montañas, cielos y ríos Viento a favor y un recto camino La mochila diaria En la banquila arrojada Prendida a fuego el alma De libertades logradas Ahora el pasado lo miro Muy sonriente Por el retrovisor Los kilómetros El camino Fueron testigos De este rock and roll En la banquila En la banquila Ahora el pasado lo miro Muy sonriente Muy sonriente Por el retrovisor Los kilómetros Los kilómetros En la banquila 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 Deslégenes En el futuro En el futuro